Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel señor Todo lo sabes de mi, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver, muy dentro de mi Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo cuidar Sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que puedo imaginar Sé que no puedo obligar, que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel señor Porque todo lo sabes de mi, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver, muy dentro de mi Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo cuidar Sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que puedo imaginar Sé que no puedo obligar, que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mi, me llena de tu paz Gracias.